¿Qué es eso? ¿Quiere comida? Puedo ayudarte con eso. Si tienes comida, pues yo me espero que tengas una patata cruda, una chuleta, no un puto tentáculo. Mira, te quito esto, te voy a dar tarta, ¿vale? ¿Quiere creerla cocinada? No lo entiendes. Creo que no lo entiendes. ¿Qué es eso? Ah, no, ve, ve, lo he entendido, lo he entendido, lo he entendido. No pones de madera. Le roba la pala al otro. I can help you with that. Toma dos palos. Pero antes no me ha dado eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Joaquín. Ah, ¿estás? Bienvenido a... Hola, ¿qué tal? Bienvenido a, literalmente... Tu puta madre. No, no, no. No a tu puta madre. Lobos estresa con... Descubriendo mods que ha instalado él. ¿Qué es? ¿Qué es? Estamos con un servidor de Minecraft que tiene nueve mods. ¡Complete! No, I can help you with that. Venga, ¿qué me vas a pedir ahora, eh? ¿Qué me vas a pedir ahora? Pide. Ah, te voy a pedir... La tierra, la piedra, la... Se lo ha puesto ya. ¿Qué me vas a pedir? Los tablones. Pide. ¿Qué me vas a pedir tú? Pide. ¿Qué estás haciendo? Uh, I can help you with that. Pidate las plantas. ¿Qué plantas? ¿Qué plantas aquí? Venga, ¿qué quieres hacer ahora? Vale. Este nivel, pues, te lo quito yo. No, no te preocupes. ¿Qué más quieres? Muy bien, pues, antes de descubrir este mod, bastante bien. Ahora me siento... Agónico cada vez que respiro. No, 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 no. Este mod te pide... ¿Qué quieres? De oro. De oro? ¿Ya he dicho? Creo que no te puedo, ya. O sea, el mini colony es construir y tener una colonia, literalmente. Eh, le he puesto... Era así, ¿verdad? Sí. Pombada a gusto. Siempre a gusto. Posiblemente le hemos puesto el mejor nombre. También te voy a decir. Dile como sea. Lo descubrirá en cuanto aparezca... Puedo ayudarte con eso. ¿Qué? 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 Trabaja. ¿Quieres quitar esto, verdad? ¿Quieres quitar esto, verdad? ¿Quieres quitar esto, verdad? ¿Quieres quitar esto? ¿Quieres ahora? No. O sea, lo ha encontrado... No entiendo por qué hace esto. Es que... Yo intento. Intento con... Lo intento. Lo he quedado en esta esquina. Cable, cable. O sea, hay que dejar de que... Es que no tengo dónde dar un mil. ¿Qué te apuesta? ¿Qué te apuesta? ¿Qué es esto? No, no me queda. Mira, me da igual. Métete dentro del juego Y suéltale un guantazo Ganas tengo, ¿eh? Por lo que sea Es como que ganas tengo Hago esto Hago esto Mi inventario no da nada Ansiedad, ¿vale? ¿Qué? 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 Me llama ¡Voy! Un segundito ¡Voy! No ¿Qué? ¿Qué? Por favor, me hace una broma Bueno, chicos Me terminamos al directo de Minecraft Yo voy, yo la voz misteriosa No, 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 no Margarat', lo que dije ¿Qué? Hola, Edu El jefe está ahora mismo haciendo cosas, así que hablo yo mientras el jefe no está. Estamos aquí jugando Minecraft. Estamos jugando Minecraft en Mine Colonies. Estamos haciendo material para hacer un constructor. Tenemos uno y es muy lento, así que vamos a tener dos. Para que nos construyan el bar. Y todo esto ha empezado porque queríamos un leñador y al final tenemos una colonia completa. Y no sé. Y bueno. Espera ahí mi corazón. Ya, ya, mira, yo te voy a recomendar algo. ¿Vas? Tienes el directo, te vuelves a meter y ya no hay anuncios. O sea, eso hago yo cuando me salen 10, ¿sabes? Pero digo, ¿sabes? Puedes traerte el directo, volverte a meter y ya no hay anuncios. A mí me ayuda. No pienso tragarme 10 anuncios, ¿sabes? Como yo quiero ver el directo. O lo siento mucho, tweets. Claro que quiero, ¿sabes? He en general. He hecho muy llanto. Estoy champeando por ti, ¿eh? Hola... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, diciéndole hola, eh. Como que he llamado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Vale, no hay anuncios. ¡Buff! No ya sabes. Veinte. Veintes cosas. Ya volví Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hora es? Vale Muy bien, ¿y tú? Sí No, era una broma Me he quedado en plan, ¿qué? En plan, ¿qué hice? Hago jajaja y de repente me, 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 me esposan ello ¿Qué? Parece que me ha adaptado Valí, total, ¿eh? Eh, me apunta al gym Hostia ¿Y qué tal la experiencia? Y chao, hueco ¿Qué tal la experiencia de, de gym? A mí nunca me gustó O sea Joder, pues para necesitar cosas Bien que has seguido trabajando, ¿eh? ¿Qué es eso? Vale Claro, ¿quieres que te quede quieta? De hecho, no ¿Qué más quieres? Pues, la puerta, la cuna ¿Qué toqué? Ah Es que Yo que sé Has puesto Has puesto Con Con Los puntos del canal Adiós chat Eso es cuando te piras Es que muchas veces Que Que tengo el Hola chat Y el adiós chat Porque no No me cosco No me entero cuando Cuando la gente se pira Pero como eso está Es un mensaje Eh Separado Ahí me entero Todo está aquí Mucho Si alguien conoce Un psiquiatra De confianza ¿Qué coño? ¿Por qué te estabas comiendo el techo? No Muchas Tú no necesitas Estaderas No Necesita de una Treinta y ocho Y tiene treinta y nueve ¿Qué más? Vale Mesa de crafteo I can help you with that What is it? Eh Yo toco sin saber Eh Para ¿Qué? Sin saber Para saber I can help you with that ¿Por qué habla el bot Como una persona? Porque Durante los últimos Tres años La gente Lo ha ido Programando En plan Tienes Una mierda Estas de De Puntos del canal Que se me Que se llama Añadir comando Por eso Aprovechen Jueguen minecraft Yo no Yo no puedo jugar En mi tostadora De dos gigas De rampa Eh Tremendo pepino ¿Qué más necesitas? Yo puedo Help you with that ¿Quieres más? Yo te doy más Toma cuatro más ¿Qué más necesitas? Es que no me da para más ¿Feliz? En un test de embarazo Me va mejor ¿Qué es eso? Pues ya sabes Por favor No hagas esas cosas Tienes un ordenador Le da ansiedad Que te sobrecalienta Con el Google Y yo lo digo Porque es verdad Yo puedo ayudar Con eso Buen día a ti Yo tengo el Zoom 1993 En la Play 5 Esa es Buen día a ti Oye ¿Por qué sigues necesi... No Está igual que yo Si te pones a pensar Tienes un ordenador Tienes un ordenador Tienes un ordenador Me recuerda a mí En el... Oye ¿Puedes trabajar, no? ¿Qué es eso? No, porque el bloque que quiere poner No puede ponerlo Justo en el momento Que quiere ponerlo Y entonces No va a trabajar Porque no puede poner El bloque que quiere poner ¿Qué es eso? 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 Jesús Me cago en Dios A ver A ver A ver, por favor ¿Qué es lurkeyto? Cuando... A lo mejor no puedes estar En el directo Activamente Pero lo vas a dejar de a fondo Eso se llama lurkear Viene de lurkear Entonces ya sé qué hacer Vamos a ver Vamos a ver Que quiero ponerlo A ver A ver Escúchame, me... 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 Venti ¿Segura? ¿Segura? Buen día a ti Vale Ahora sí Bye bye Chao chao Hoy me tocó... Hoy me tocó... Día de pierna Mañana... No me levanto Es... Hoy he tenido también Día de pierna Por eso estoy muerta No estoy aquí No Menos más que hiciste los vehículos automovilísticos Si no te lo juro eh Me mataba Vale Buen día a ti Puedo ayudarte con eso Puedo ayudarte con eso Seis Veinte, ¿no? Dijo Toma ocho What is it? Por si acaso What is it? ¿Qué más quieres? Esto, que ya sabemos cómo hacerlo ¿Se puede hacer así? ¿Se puede hacer así? Pling, 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 pling Aquí Fue, fue, fue Puedo ayudarte con eso ¿What is it? ¿What is it? Puedo ayudarte con eso ¡Pero trabaja un poco, chiquilla! ¡Ah! Pablo... ¿Qué hago? Si lo tengo encima. ¿Cuánto más ha pedido? ¿Doce? Vale. No me ha pedido doce. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¡Caleras! ¿Más? ¿Qué es eso? ¡Tienes! ¡Toma cuarenta! ¡Tengo piedras! ¡Eh! ¡Ya no pide más! ¡Pues va a pedir más! ¡Se hizo! ¡Vamos a ver cómo trabaja! Vamos a ver la esclarizando. Sí, ¿y el hijo de puta? Sí, es verdad. Sí.